Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Jerarquías Creadoras ¿Cuál es la jerarquía creadora de los arúpicos? La jerarquía creadora de los arúpicos es la primera, es incorpórea, fueron seres de luz que se graduaron en universos anteriores y ahora trabajan en lo inmanifiesto, preparando desde la noche cósmica los planes a ejecutarse durante el día cósmico o manvántara. Catecismo Metafísico